Voy a explicar cómo hacer una lista de reproducción colaborativa en YouTube. Para eso me he metido en mi canal de YouTube, este de aquí, y voy a crear una nueva lista de reproducción. Me he dado mi canal, he pinchado listas de reproducción, y aquí tengo un botón que es para crear una nueva lista. Le pincho aquí. Me pregunta por el título de la nueva lista de presentación. Le llamo, por ejemplo, Juntos. Aquí tengo el permiso, si es pública, oculta o privada. Acordaros que pública es la puede ver cualquier persona. Mucho cuidado porque si tengo un vídeo que es privado dentro de una lista de reproducción pública, lo va a poder ver la gente. Oculta es que solamente las personas que tengan el enlace van a poder verlo, y privado es que solamente yo pueda verlo. Al principio voy a dejar público y voy a dar a crear. Me aparece esta ventana, y donde tengo que dar, bueno, aquí podría, por ejemplo, añadir una descripción de la lista, pues, lista colaborativa entre el departamento tal, entre los alumnos de primero, etc. Voy a pinchar aquí donde pone configuración de la lista de reproducción. Podría cambiarlo, fijaos, si queréis, posteriormente el permiso. Aquí, por ejemplo, podría decir si puedo hacer una regla para que automáticamente añade una lista de reproducción según una cosa. Lo importante es esto, colaborar con dos artistas. Marcaría esta acción de aquí, ¿lo veis? Y lo que me voy a pedir ahora es un enlace que voy a enviar a las personas que quiero que colaboren conmigo. Aquí el enlace, ¿lo veis? Lo que voy a hacer es copiar este enlace. Control-C, lo copio. Si quisiera no compartirlo, daría a desactivar el enlace. Y voy a dar a guardar. Supuestamente ya estaría en curso. Aquí la veo, ¿vale? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a enviar este enlace a otro usuario. Lo suelo enviar por correo, como vosotros queráis. Yo ya tengo la abierta de la cuenta en otro usuario. Tengo como entrada de incógnito. Y lo que voy a hacer es abrir otra pestaña. Y voy a pinchar. Control-V. Y pincho. Fijaros que con este usuario, en otro usuario, he pinchado en ese enlace y me llega aquí a la lista colaborativa. Entonces, fijaros que ahí me dice, añadir esta lista como, ¿lo veis? Martín García Valle. Es decir, yo voy a dar a continuar. ¿Lo veis? Ya la tendría. ¿Vale? Puede haber también guardado y aparecería dentro de... dentro de mi lista de reproducción. Es decir, en otro usuario también tendría esa lista de reproducción. ¿Lo veis aquí? Ahí estaría. ¿Vale? Bueno, esta es que la quité antes. Vale. Ahora fijaros, si yo, por ejemplo, veo cualquier vídeo en YouTube... Pues, no sé... Pues, no sé... Pues, no sé... Pues, no sé... Vio un vídeo cualquiera. Pues, pincho sobre el vídeo. Y lo voy a añadir a esa otra persona... A la lista de reproducción colaborativa. ¿Vale? Entonces, fijaros que lo único que tenía que hacer sería... Bueno, se ha ido en vídeo. ¿No te tendría que salir? ¿Qué sería? Pinchar añadir a... Y aquí ya aparece, ¿lo veis? La lista de reproducción que es de otra persona. ¿Veis que además como pone de Martín García Valle? Entonces, marcaría aquí... Y automáticamente se añadiría a esa lista de reproducción. ¿Vale? A mí, al ser el titular de la lista, seguramente me llegaría un mensaje diciendo... Me está llegando ahora mismo que alguien ha añadido un vídeo... Y lo podríamos ver. ¿Vale? Fijaros que si ahora me meto... Actualizo este... Ahí está. ¿Lo veis? Yo vería que esta lista de reproducción... Alguien ha añadido un vídeo... Sería este el primero... ¿Y quién lo ha añadido? ¿Vale? Si yo, por ejemplo, añadiese otro... Por aquí... Youtube... Por ejemplo, voy a poner este vídeo... ¿Vale? Este mismo... Lo tengo aquí a mano... ¿Vale? Pues yo pincho... Lo pondría en la lista también de reproducción juntos. ¿Lo veis? Como es mío la lista... Pues no dice de quién es. ¿Vale? Y ya estaría. Entonces si actualizo ahora mismo... Fuera a ver mi lista de reproducción... Me he equivocado. Perdón. Si fuera a ver aquí... Si fuera a ver aquí... A mis canales... Listas de reproducción... La de reproducción de juntos... Que está aquí, lo veis. Ya tiene dos vídeos creados. ¿Lo veis? El de amigo de caos... Y el de motivación del aula. Si pincho la rueda que es de configuración... Me diría... ¿Quién nos está poniendo? ¿Lo veis? En este caso... El otro usuario... Puso ese vídeo... Y en este caso... Esta cuenta... Puso este vídeo. ¿Vale? Si quisierais borrarlo... Pues bueno... Aquí tenéis más opciones. ¿No? Eliminar lista de reproducción... Si quisiera dejar de compartirlo... Acordaros... Confirmación de la lista de reproducción... Colaborar con otros artistas... Desactivaría el enlace. ¿Vale? O perdón... Fijaros que aquí veis... Que usuario... Está ahora mismo colaborando conmigo. ¿Lo veis? Y bueno... Básicamente es eso. ¿Vale? Pues nada... Espero que os sirva. Hasta luego. ¡Gracias!